En las playas de Sudamérica hace entre 94 y 75 millones de años en el Cretácico Superior, una manada de adrosauridos se acerca a la playa para comer algunos cangrejos. De repente un dromeosaurido de gran tamaño arrastra a un joven adrosaurido al fondo del mar, donde más dromeosauridos empiezan a devorar el cuerpo del adrosaurido, estos dromeosauridos son, Mareraptor Maximus, nombre que significa, ladrón del mar máximo, son de la familia alstcaractorino fue uno de los dromeosauridos más grandes con 8 metros de largo, 3 metros de alto y un peso de 500 kilogramos, alcanzando un tamaño similar al de su pariente alstcaractor y muy similar al austroractor cabazay. Los Mareraptor Maximus vivieron en lo que hoy es Asia, Europa, Sudamérica, principalmente en la Patagonia y la Antártida. Sus características son sus membranas en los pies como los pingüinos o sus primos alstcaractorinos, que, junto a sus alas les sirven para nadar rápido, también se caracteriza por poder nadar en agua dulce como ríos, lagos y pantanos, y en agua salada, como el océano, esto les servía para viajar a diferentes lugares y pueden vivir en selvas tropicales, oasis en desiertos, bosques, montañas, praderas, y en agua frías de Europa y la Antártida. Esta manada de Mareraptors luego de comer, fueron a un manglar donde saurópodos jóvenes se alimentan de algas, pasaron cerca de un cocodrilo de agua salada tomando el sol, y luego de ser picados por varios mosquitos, llegaron a un árbol donde entre sus raíces estaban sus 6 crías que eran de un color marrón, entonces con las crías fueron a cazar insectos, cangrejos, peces pequeños, y aves. Pero una cría se separó de la manada y fue. La cría casi es devorada por un anfibio grande, llamado Bullcebus. Cebus, pero el anfibio fue atravesado por las garras de un Mareraptor adulto, pero la sangre del Bullcebus, atrae a un grupo de caimanes, que atacan al Mareraptor adulto pero llega el resto de la manada, y juntos van acabando con los caimanes, atravesando las cabezas de los caimanes con sus garras, y luego de matar a los caimanes comenzaron a comer. Luego de esa cacería y una buena comida la manada regresa. La Antártida, un grupo de jóvenes Mareraptors nadaban en aguas heladas cazando mamíferos marinos, atraparon a dos focas, y salieron a tierra firme, pero uno de ellos no encontraba el agujero en el hielo para salir, él estaba atrapado debajo del hielo, sus compañeros trataban de romper el hielo pero era un grueso, un joven atrapado se le estaba agotando el aire, sus compañeros golpean y golpean el hielo, el joven atrapado también empezó a golpear el hielo desde abajo, pero el joven ya empezó a perder el conocimiento y comenzó a hundirse. Joven logró salir del agua, un Mareraptor adulto rompió el hielo y lo sacó del agua, los jóvenes Mareraptors llevaron los cuerpos de las focas a una cueva donde cuatro pequeñas crías empezaron a comer junto a su familia, pero se escuchaba algo afuera de la cueva, eran unos Nanus Chiosaurus, son unos terópodos antárticos, que quieran los cuerpos de las focas y a las crías, los adultos atacaron a los Nanus Chiosaurus, y los jóvenes protegían a las crías, la hembra se subió arriba de uno de los Nanus Chiosaurus y lo mordió en la nuca, pero el otro terópodo le muerde la cola y la tira contra la nieve, el macho se lanzó al cuello de uno de los Nanus Chiosaurus, pero es derivado y cuando ya ser devorado por los Nanus Chiosaurus. Los jóvenes se abalanzan contra los Nanus Chiosaurus, lanzando zarpazos a las caras y cuellos de los terópodos, y luego subiendo a sus espaldas y mordiéndolos, los padres Manneraptors se levantaron y murieron los cuellos de los Nanus Chiosaurus, los cuales cayeron muertos al suelo, y así la familia logró vencer a dos grandes amenazas en este mundo congelado, con los cuerpos de las focas y Nanus Chiosaurus, gracias a las bajas temperaturas la carne se conservará por un largo tiempo. La familia podrá comer durante mucho mucho tiempo, antes de que la carne se eche a perder.